Música En una noche que por el mar navegaba Acompañado de las estrellas y la luna En una noche que por el mar navegaba Acompañado de las estrellas y la luna Cuando de pronto vi un ritmo de cumbia Y los peces bailaban sobre el agua Cuando de pronto vi un ritmo de cumbia Y los peces bailaban sobre el agua A lo lejos en el remanso Una voz que me llamaba A lo lejos en el remanso Una voz que me llamaba El pe me ha tocado otra cumbia negro juancho Pero que sea sobre el agua El pe me ha tocado otra cumbia negro juancho Pero que sea sobre el agua Música Cumbia, 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 cumbia Sobre el agua Música Era un conjunto de estrellas las que cantaban Acompañado en el remanso por la bruma Era un conjunto de estrellas las que cantaban Acompañado en el remanso por la bruma Un canto de estrellas las que cantaban Acompañado en el remanso por la bruma A lo lejos en el remanso Una voz que me llamaba El pe me ha tocado otra cumbia negro juancho Pero que sea sobre el agua El pe me ha tocado otra cumbia negro juancho Pero que sea sobre el agua Cumbia, 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 sobre el agua Cumbia, cumbia, sobre el agua Cumbia, cumbia sobre el agua